Cosas tecnológicas, se cortó el video a los 15 minutos exactos, no importa, otro video para continuar y ustedes allí con paciencia me escuchan. Les decía entonces que efectivamente tenemos deberes ambientales y les decía además que somos los humanos los primeros causantes de la degradación del ambiente. ¿Por qué? Porque el río no es un problema que desemboque en el mar, la naturaleza lo hizo así, Dios lo hizo así, por eso existe el mundo. El problema es que usted en el río bote la basura que luego va a desembocar en la playa donde yo voy a disfrutar. Por lo tanto no hay un cumplimiento de nuestros deberes ambientales, el reciclaje es un deber ambiental, la conservación del ambiente es un deber ambiental, el hecho de proteger el ambiente, no solo conservarlo, es una obligación de todos los ciudadanos, pero la consecuencia de incumplimiento del deber a menos que se trate de una infracción administrativa puntual o a menos que se trate de un delito previsto en la ley penal del ambiente va a pasar por alto porque es que ni siquiera hay una sanción social de índole colectiva. Quizá estos últimos tiempos y las nuevas generaciones a través de la tecnología han podido de alguna manera hacer un poquito más de depresión mediática, depresión virtual a través de estas decenas de publicaciones en las redes sociales y en los dispositivos de viralización sobre estos temas donde hay más conciencia sobre los animales, más conciencia sobre... Pero también a veces nos vamos para el otro extremo, ¿no? Fíjense todos los movimientos ambientalistas que lamentablemente en el llamado a la protección de sus derechos destruyen los museos en Europa. Absurdo. O sea, tú vas a llamar a la protección siendo un destructor. No tiene sentido, ¿no? Dañar una obra del arte por exigir que respeten tu ambiente. Entonces, bueno, pero esas son consecuencias sociales producto, lógicamente, de la falta de conciencia social. Esos deberes son deberes que deben internalizarse desde los principios y los valores. Nadie me tiene que enseñar que yo tengo que respetar la vida de otro, porque yo tengo que entender que es un ser humano. Pero bueno, parte del hecho de la familia y parte del hecho de la escuela y parte del hecho de las instituciones, la necesidad y la obligatoriedad de invertir en la prevención, que no es otra cosa que efectivamente educar en los deberes a los ciudadanos para la preservación, conservación, mantenimiento y además de eso, la prolocación de la vida ambiental de todos los ciudadanos. Aquí podríamos hablar 10.000 horas sobre el calentamiento global. Pague a alguien en la calle y pregúntele si sabe lo que es el calentamiento global o cuál es la consecuencia del calentamiento global. Pero sobre todas las cosas, pregúntele cuál es la causa y pregúntele además, hagan este ejercicio, si él es parte de la causa del calentamiento global, porque la gente piensa que no, que la culpa es del imperio con sus cohetes o con sus grandes máquinas. No, usted es el causante. Nosotros cuando imprimimos infinitamente, absolutamente todo, cuando hacemos la quema para poder salir de la basura, cuando talamos, porque bueno, el árbol está feo, pero porque yo no lo puedo talar y no entendemos que hay que pedir permiso, estamos evidenciando un irrespeto de la conciencia social ambiental en el caso de los venezolanos. Hay muchísimos países con una conciencia ambiental muy elevada, producto de mandatos, obviamente legales, donde se comienza a exigir la educación de los ciudadanos en materia ambiental. Por eso es clave en la familia, por eso es clave en la escuela, los medios de comunicación, me gustaría ver campañas mediáticas sobre prevención del ambiente en cualquier medio de comunicación. Por eso, nosotros, se ha dicho, siempre incluimos los temas ambientales como parte de nuestra programación, porque entendemos que son derechos sumamente importantes para el futuro de una vida sana por parte de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Hay sanciones penales de 10 años, 12 años, multas muy grandes, cierre de las empresas, pero la empresa va a seguir persiguiendo su objetivo hasta que no internalice. Hace poco tuvimos un caso acá en el despacho por una planta eléctrica y el señor nos decía, pero aquí yo tengo una clínica y yo trato pacientes con cáncer. Válido, totalmente. Necesito mi planta eléctrica. Claro, porque tú tenés que poner la planta eléctrica en una dirección que no contamine a los vecinos, que el ruido no los perturbe, que les haga tener una vida en paz. Y no hubo manera, y no hubo manera, y no hubo manera. Entonces, a nosotros nos dolía la chimenea, nos dolía la excursión del humo, pero es que el empresario está en lo suyo, en un objetivo totalmente ilícito, que efectivamente, además en ese caso, es un tema de salud de unos pacientes. Pero hay la forma de que el ingeniero y el arquitecto, que no tienen ni la menor idea, muchísimas oportunidades de cómo construir para no hacer un impacto grave en el ambiente, no le hacen caso a la norma y no se preocupan por la sanción penal, porque no termina de ser un simple exhorto, porque el que se queja, el que considera que le están violando su derecho, nunca va a tener el mismo poder de impulso, si no es a través de acciones colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Y para no extenderme mucho, la ley existe, es maravillosa, fabulosa, ha tenido reformas puntuales, mucha gente dice que hay que seguirla reformando, yo lo que creo es que hay que empezar a aplicarla, en vez de seguirla reformando. Tuve la fortuna en este país de dictar la primera medida de protección penal del ambiente que ha existido históricamente en Venezuela, eso me siento plenamente orgullosa, porque nunca nadie había dictado esa medida, y yo me atreví, ante la solicitud de un fiscal inteligente ambiental, de dictar la primera medida de protección del Ávila, de Guadalajara Reparo en Venezuela, restringiendo el acceso, restringiendo los objetos, restringiendo la subida de los famosos palmeros de Chacao, bueno, hasta en las iglesias, rezaban porque el demonio se me saliera del cuerpo, porque yo había osado dictar una medida ambiental. Eso significa que no hay conciencia, y en mi opinión, las leyes existen, los jueces penales existen, los fiscales ambientales existen, la Guardia Nacional y funciones ambientales existen, todas las alcaldías tienen una dependencia ambiental, lo único que falta es que todos nos demos cuenta cuán importante es el ambiente. Desde aquí, y desde aquí, no solo desde el librito que me va a ocasionar un problema, por miedo o por respeto a esa norma que está legalmente establecida. Para mí es clave el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, como decían, familias, escuelas, medios de comunicación, las organizaciones civiles, por eso aplaudo lo que hace Cobrión, y inmediatamente me pegué con ellos para tratar de rescatar mi amado río Chico. Y por último, la institucionalidad. Hay que invertir dinero en educación ciudadana para la prevención, que por lo tanto, en el área que a mí me interesa, de derechos y deberes ambientales, determina que el derecho tiene que ir de la mano de lo social. Si la norma jurídica no se internaliza aquí y aquí, lamentablemente, seguiremos teniendo una letra más muerta, que el ambiente es muerto, que algunos humanos muy inhumanos nos dejan en nuestro entorno. Les mando un abrazo, mil bendiciones, síganme en mi cuenta de Instagram, arroba monifernández con Z y con S, igual en mi despacho de abogados, arroba abogasolidario, arroba gmail.com o arroba abogasolidario en nuestra cuenta, correo electrónico abogasolidarios, arroba gmail.com, y estoy a la orden por allí de todos ustedes, prometido que la próxima va en persona, porque esa sorpresita que llegó es mi hija, que vino sorpresa, y un día como hoy, por supuesto, no la puedo abandonar, aun cuando me encanta el tema y hubiese querido compartir con ustedes en persona. Que les quede maravilloso su evento. Un beso, gracias. Chau, chau.